... Morales felicitó al pueblo boliviano por la fiesta democrática que caracteriza estas elecciones constitucionales. Mis primeras apreciaciones, que hay una enorme vocación democrática del pueblo boliviano, masivamente van participando, también con algunos resultados en algunas mesas ya cerradas. Estoy seguro que nuevamente el pueblo boliviano va a ratificar su compromiso con la democracia, actos democráticos que se realicen en total paz, como estamos viendo hasta ahora. Describe la jornada refrendaria como una fecha histórica. La democracia se va a imponer en este día histórico donde el pueblo boliviano tiene derecho por primera vez decidir su destino, su futuro, con su voto. Eso es una profundización de la democracia cuando el voto ya no solamente es ahora, para decidir quién es el presidente, vicepresidente, o el parlamento, o el alcalde, o concejales. Después de tantos años, después de 180 años, primera vez el pueblo boliviano tiene esta oportunidad de decidir su destino. En relación a los grupos opositores, los felicita por deponer la violencia y participar con su voto en el futuro del país, el tiempo que les instó a respetar los resultados de la jornada. También respeten. Es una consulta nacional, es vinculante a nivel nacional. Cualquier ciudadano tiene que respetar los resultados, sea el no o el sí. Es lo más democrático. En relación al papel de los medios de comunicación dirigidos por grupos opositores, exaltó el papel que siempre han realizado, desvirtuar los resultados y colocar la bandera del fraude para no aceptar la decisión del pueblo.